Vamos a informar ahora acerca de la marcha del 17F que fue en todo el país, pero que por supuesto tuvo su réplica aquí en la ciudad de Rosario. Este masivo pedido de justicia por Úrsula, un reclamo que incluye a víctimas de femicidio y también por la emergencia en violencia de género. Nutrida movilización que partió desde la sede de gobernación y que llegó a tribunales provinciales con la participación de organizaciones feministas, sociales, también estuvieron presentes organizaciones políticas. Allí hubo un pedido de justicia por el caso de Úrsula, pero también por otras, por todas las mujeres asesinadas en nuestro país. Mientras vemos imágenes de cómo se iba dando la movilización en la ciudad de Rosario, como decíamos, partió desde Plaza San Martín, después fue por Boulevard Oroño, Manuel Sur, hasta la zona de Valcarce y Pellegrini, donde terminó la concentración en ese sector. Vamos a escuchar lo que decían algunas de las presentes. Para pedir justicia por Úrsula y por todes, la verdad que nos encontramos una situación complicada ante la necesidad de avanzar hacia una reforma judicial feminista, hacia reclamos concretos que se deben hacer hacia dentro del sistema y el poder judicial. Lo de Úrsula es lo que nos pasa a las pibas todos los días, en todos los barrios, pero justamente no tiene que ver con la cantidad de denuncias, sino justamente de poder avanzar hacia políticas públicas preventivas y hacia la jerarquización de equipos interdisciplinarios que puedan dar acompañamiento cuando una mujer denuncia ante una situación de violencia machista. Justamente lo que hoy hacemos es concentrarnos en tribunales, una vez más, como lo hicimos otras veces, para pedir justicia por Úrsula, pero por un montón de compañeras que transitan por este tipo de situaciones y que el Estado llega tarde cuando el femicidio ya se cometió. La reforma que queremos estructural es de la justicia, es de los fiscales, es de los poderes, que cuando la compañera del barrio llega a la comisaría, empieza ahí la procesión de violencias que sufre, hasta llegar, como pasó en el caso de Úrsula, al femicidio. Y sin decir que este fin de semana hubieron cinco femicidios y hay dos compañeras desaparecidas que estamos buscando. Esta es una manera importante, salir a las calles, salir a manifestarnos, para que se entienda que cada vez que tocan a una nos vamos a movilizar todas, que el femicidio de Úrsula es una muestra de lo que pasa siempre, como dijeron mis compañeras, cada vez que una mujer va a denunciar. No se toma como urgente esa denuncia, no se piensa en un potencial femicidio, en una potencial violencia mayor, sino que se subestima. Y estamos determinadas las mujeres, las disidencias, todas las que estamos acá, a que nos escuchen y a decirles al gobierno, al Estado, a todos los responsables de que hoy tengamos que vivir esta situación, de decirles que necesitamos la declaración de la emergencia en violencia contra las mujeres, urgente para que se asuma esta situación, además de todas las políticas que sean necesarias.